El arquitecto María Alberto Peniche López fue galardonado por su aportación a la arquitectura nacional en la obra de ampliación del Hotel Mesón de la Luna en la Bienal de Arquitectura Mexicana celebrada en el Palacio de Bellas Artes del centro del país en días pasados. La distinción, que también es un reconocimiento al hotel ubicado en la zona de Altabrisa al nororiente de la ciudad, contó con un banquete de celebración en donde acudieron diversos invitados a compartir este honor. Margarita Robleda Moguel, escritora y una de las propietarias del hotel, destacó el trabajo del arquitecto al ser también el primer yucateco galardonado y que mejor, dijo que en una obra de ampliación del hotel del que asegura sentirse orgullosa. Con imágenes de David Villalobos e información de Iván Duarte, Notivision.